¿Qué es la política local? Con el actual gobernador y después en el 2006 perdimos la presidencia. No, yo hablo de él como un político exitoso. En el PRI existen muchos más políticos exitosos y esperaremos a que este año del 2011 cierre para que se produzca una convocatoria y quienes deseen participar manifiesten su interés. ¿Pero a quién le interesa saber qué le interesa a Malefabio Beltrones? A los mexicanos les interesa saber qué va a pasar con ellos. Les interesa qué va a hacer el próximo presidente con la seguridad pública, qué va a hacer el próximo presidente con la falta de crecimiento económico, qué va a hacer el próximo presidente para poner orden en el gobierno, qué va a hacer el próximo presidente para prestigiar la política internacional. Eso es lo que les interesa a los mexicanos. No les interesa qué va a hacer Malefabio Beltrones, pero Malefabio Beltrones tomará una decisión al final de este año. Yo soy un político que formo parte de una corriente dentro del PRI que está buscando poner orden también en lo que pueda ser la sucesión del 2012. Para ello necesitamos discutir para qué queremos ganar las elecciones y a dónde vamos a llevar este país, puestos de acuerdo en lo importante, entonces nos pondremos de acuerdo en quién es el mejor candidato y lo apoyaremos. El profesor Morena está más que obligado a primero generar una discusión de para qué quiere el PRI volver a ganar las elecciones y posteriormente ver con qué candidato o candidata vamos a ganar las elecciones. Hacerlo al revés sería un despropósito, es no ponerle rumbo a la contienda electoral.